¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer este riquísimo guiso de lentejas con churrasquitos de cerdo y salchicha parrillera. Queda muy muy rico, le da un sabor increíble la salchicha parrillera. Todas las cantidades y los ingredientes te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer es rehogar la cebolla. La vamos a rehogar, vamos a dejar que transparente. Una vez que transparentó, le vamos a empezar a poner estos churrasquitos de cerdo. Vamos a dejar que se sellen bien, que se cocinen. La lenteja, lo que hicimos el día anterior, las pusimos en remojo. A la mañana, cuando nos levantamos, las enjuagamos muy bien, las escurrimos y las dejamos esperando para hacer este riquísimo guiso de lentejas. Una vez que se ha sellado la carne, le vamos a poner las salchichitas, ¿sí? Más o menos unas 4 o 5 salchichitas parrillera, que le da un gusto muy muy rico a esta riquísima lenteja. Vamos a mezclar muy despacio para que no se rompan hasta que se cocinen un poquito. Una vez que hayan pasado unos 10 minutos, vamos a mover un poquito, vamos a probar la sal y le vamos a colocar una hojita de laurel. Tenés calditos de gallina, de verdura, también le podés poner. Le vamos a poner un poco de sal y tenemos más o menos una taza, taza y media de lentejas que ya las dejamos en agua la noche anterior. Mezclamos muy bien, le vamos a poner más o menos medio litro de agua y vamos a dejar que se cocine por 20 minutos. Una vez que haya pasado esos 20 minutos, vamos a volver a probar la sal y le vamos a colocar el puré de tomate, ¿sí? Más o menos también taza, taza y media de puré de tomate, dependiendo del tamaño de la olla y de la cantidad que vos quieras hacer. Vamos a mezclar muy bien, vamos a probar la sal y vamos a dejar que se cocine por unos 20 minutos más. Transcurridos esos 20 minutos ya nuestra lenteja casi está, le falta muy muy poquito, así que le vamos a poner una taza de papa cortada bien chiquitita. ¿Te gusta el zapallo? Poner el zapallo. ¿Te gusta la batata? Ponele batata, le puedes poner zanahoria, hay que hacerlo mucho más rico aún, ¿sí? Le puedes poner todas las verduras que vos quieras y una vez transcurrido unos 10 minutos más, ya la papa está cocida, ya tenemos este riquísimo guiso de lentejas con churrasquitos de cerdo y salchicha parrillera. Como te digo siempre, si gustas y querés suscribirte a mi canal, no te olvides de darme like y activar la campanita para que cada vez que suba vídeo te notifique. Te invito a mis páginas de instagram, arroba bronluli, a mi página de facebook, lulibroncocinablogs y más. Si gustas y querés compartir este vídeo, sabés que me ayudas muchísimo. Espero que lo puedas hacer, compartir y disfrutar y nos vemos la próxima semana.